Hola, todo es diseño. La inteligencia artificial se ha involucrado con las actividades de diversas profesiones. El diseño gráfico no es la excepción y han surgido diversas herramientas o softwares que pueden ayudar en la eficiencia de las labores de la profesión. Aquí te presentamos cinco herramientas de diseño gráfico con inteligencia artificial, parte 2. Toma nota. La inteligencia artificial se ha convertido recientemente en un tema del día a día. Esto ya que últimamente ha salido una gran cantidad de servicios con esta tecnología. Aquí nos centraremos en las que su principal funcionamiento es el diseño. Y comenzaremos con Croma. Mediante el Machine Learning, Croma puede ser la herramienta perfecta si lo que necesitas es generar paletas de colores para cualquiera de tus proyectos. El proceso para llegar a tener paletas de color ilimitadas consta de la selección de 50 colores que empaten con la filosofía de tu proyecto. Gracias y con base en tu selección, Croma comenzará con la elaboración de combinaciones de colores. Proceso que no tarda más de tres minutos. Después de esto podrás guardar las paletas de color que más te gusten. Asimismo hay diferentes modos de visualización para tus paletas de color, como texto, póster, degradado e imagen. Otra herramienta que hace uso de la inteligencia artificial es Autodraw, la cual pertenece a la empresa Google. Es gratuita y se puede utilizar online en cualquier dispositivo, ya sea computadoras o dispositivos móviles. Esta herramienta funciona dibujando desde tu dispositivo y gracias a la inteligencia artificial, Autodraw reconoce qué es lo que se está dibujando. Posteriormente se mostrará un menú en la parte superior de la ventana, el cual contendrá diferentes estilos de diseño predeterminados por la página. Para elegir uno de estos, solo basta con dar clic en el diseño de tu preferencia y enseguida se colocará en tu mesa de trabajo. Otra de las funciones con las que Autodraw cuenta son cambiar el tamaño y color del diseño seleccionado, rellenarlo, agregar texto a la composición, crear formas, dibujar de manera libre y establecer una medida diferente a tu mesa de trabajo al iniciar otro proyecto. Finalmente, cuando estés satisfecho con tu composición, podrás descargarla yendo a la barra de opciones ubicada en el lado izquierdo, y el formato de tu archivo será PNG. La siguiente herramienta que se apoya en la inteligencia artificial es RemoveBG, la cual hace que el proceso de eliminación de fondos sea mucho más rápido y sencillo. Gracias a la inteligencia artificial, los únicos pasos son arrastrar o insertar la imagen y estará lista para descargar. Asimismo, puedes editar el resultado y también añadir un diseño como fondos o marcos a tu imagen. Otra de las maravillas de RemoveBG es que puede reconocer personas, productos, automóviles, mascotas y demás. Siguiendo con nuestra lista, Let's Enhance es una herramienta destinada a la optimización de imágenes que cuentan con una baja calidad. Para mejorar nuestras imágenes, será necesario crear una cuenta en la plataforma o iniciar sesión desde Google, para después seleccionar uno de los cuatro planes que la página tiene para ti. Al entrar en la plataforma, podrás arrastrar o importar la imagen que deseas optimizar desde Archivos o desde Google Drive. Al ser cargada en la página, podrás visualizar la dimensión y resolución de salida de tu archivo, el cual podrás ejecutar al hacer clic en el botón de Iniciar proceso, que aparecerá en la parte inferior derecha. Le tomará la plataforma menos de un minuto para que tu imagen esté lista y podrás descargarla. La imagen tendrá el mismo formato de salida que tenía cuando fue importada a dicha página. Por otra parte, uno de los riesgos a los que te enfrentas con Let's Enhance, es que al momento de expandir tu imagen, algunos de los elementos que están dentro de esta pueden cambiar en el resultado o perderse por la ampliación de la misma. Por último, si de edición de imagen se trata, Fotor es una herramienta bastante completa para mejorar nuestras imágenes. Siendo un editor de fotos en línea, este te permite retocar, cortar, reescalar, eliminar fondo, crear collage, agregar filtros y textos, herramientas de inteligencia artificial y mucho más. Al igual que la anterior aplicación web, para poder acceder a estas herramientas e implementarlas en tu imagen, solo necesitas iniciar sesión en la plataforma y añadir tu archivo. Y de inmediato podrás agregar a ésta las herramientas que Fotor te ofrece. Asimismo, para descargar tu archivo con los ajustes que hayas establecido, deberás dar clic en el ícono de descarga y por default tu imagen se guardará en tu dispositivo en formato JPG. Vemos cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos en distintos aspectos creativos de nuestra vida y nuestra profesión, pero no solo existen estas aplicaciones y páginas, ya que en próximos videos veremos más tipos de inteligencias artificiales enfocadas en el diseño y en cómo nos pueden servir para realizar distintas actividades. ¿Quieres conocer más temas como este? Suscríbete a nuestro canal, coméntanos de qué te gustaría que habláramos. Y recuerda, todo es diseño.